Azul, amarillo, verde, rojo, azul, verde, verde, amarillo, amarillo, rojo, derecha, verde, azul, amarillo, rojo, verde, azul, amarillo, izquierda, bien, estable, dale, mueve esos brazos, bien, dale velocidad al cuadrado, velocidad al cuadrado, amarillo, verde, rojo, azul, verde, amarillo, rojo, izquierda, bien, verde, rojo, azul, amarillo, rojo, derecha, bien, Franco, bien, Franco, dale, dale, colócala, bien, velocidad, eso, dale, 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 velocidad, velocidad al cuadrado, velocidad al cuadrado, velocidad al cuadrado, dale, una más, azul, verde, rojo, amarillo, izquierda, dale, termino ahí, no había más pelota.